hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludos a todos creo que la estoy pasando bien les traigo esta combinación y sellar las armas nuevas medianas en el lich que tiene la capacidad de tener cuatro si no tengo un espectro me hubiese gustado jugar con el espectro pero no lo tengo en esta cuenta acuérdense que hay gente que me dice porque tengo tanto oro la cuenta no es mía es por estar bueno vamos a ver en detalle a las armas las armas tienen un alcance de 800 metros es bastante bastante alcance se le cargan cada 8 segundos de verdad que así no estén recargadas completamente puedes hacer un disparo y funciona muy parecido a lo que es la trebuch y su característica más importante por así decirlo aparte del alcance es que ignora los sistemas los sistemas de defensa quiere decir que traspasa la habilidad del lich no traspasa el escudo de lares de lares si del némesis de esos no yo si le colocas el rompe escudo sí que traspasan entonces pues es divertido colocarlo en estos vídeos no lo utilice así pero bueno lo otro que me han dicho es que también te pasa la resistencia yo no estoy totalmente seguro de eso porque aquí no lo dice pero si me he dado cuenta que le disparo a un falcon y veo que le hago bastante años entonces pues vamos a ver al piloto ok utilice el piloto legendario del lich pero porque utilice el piloto legendario del lich me han dicho que porque no utilizo el piloto legendario este de las armas de largo alcance si cuando tienes armas de 800 metros te funciona bien porque te da como que 7,5 8 por ciento de daño pero en esta oportunidad utilizo al al piloto legendario del lich porque quería tener esa ese buff de velocidad ya que pues si me pescaban con esta paja de que ahorita te congela todo el mundo pues me pescaban y prácticamente me estudian muy fácil al robot y pues no era lo que quería si las habilidades personas que he utilizado hasta el momento si no he cambiado ninguna yo nunca le colocó habilidades de armas para tener que evitar cualquier tipo de cambio vamos a ver el amigo este el drone ok el drone que utilice es este que se llama good guy tiene la posibilidad de tener un arma incorporada cual microchip utilice utilice este que tiene un alcance también de 800 metros dispara y tiene un tiempo de recarga de 10 segundos y hace 3000 de años y entonces pues cada 10 segundos haces 3000 de daño más o menos va a ser como 18k de daño en un minuto si que está bien está bien como como ayuda los otros microchips que utilice pues fue la batería fue el freeze este microchip cuando la durabilidad del robot baja 50% me da 10 puntos más de defensa pues me pareció útil y era lo que tenía a la mano y los otros dos el de supresión y el de congelar si congelar y aquí está de supresión vamos a ver el gameplay a ver qué tal me fue y yo les voy dando mis impresiones acerca de esta combinación y gente vamos a ver cómo se desempeñó estas armas de larga distancia así pues a mí lo personal no es mi estilo de juego no es lo que me gusta este vídeo tiene la velocidad aumentada al doble para poder verlo más fácilmente sí pero bueno les voy a hablar de lo más objetivo posible no utilice ningún tipo de módulo pasivo como para aumentarle el daño significativamente a las armas entonces en función del daño que tanto daño te puedes hacer con estas armas bueno primero que todo les dejo claro que todo depende del mapa todo depende de la actuación de tu equipo sí y del modo de juego en ofensiva de balizas tuve la mala suerte que jugaba cinco partidas de ejemplo y tres eran ofensiva de balizas o cuatro y me daba una o dos veces dominio sí entonces pues probé demasiado estas armas en ofensivas de balizas y no funcionan absolutamente para nada o sea no no son competitivas y porque pues el juego ahorita tiene una meta que es demasiado letal inclusive a 500 metros prácticamente el blitz tiene este sistema de defensa o sea puntos de defensa el hub también tiene su sistema de defensa el escorpio también tiene un sistema de defensa entonces de verdad que se pone bastante bastante difícil en ofensiva de balizas ahora en el modo dominio tienes más oportunidad de utilizar estas armas y que te puedas divertir y les pueda sacar provecho y en el mejor modo de juego donde puedes utilizarlas en el combate a muerte en mapas largos qué pasa con los mapas cortos porque le coloque yo tenía el rompeescudos porque le coloque el módulo de sanación pues porque hay demasiados escorpios entonces en combate a muerte te salen mapas cortos y un escorpio prácticamente lo que hace es ir detrás de ti muy pero muy fácil entonces pues no no es la mejor combinación debido a las circunstancias de la meta así entonces pues me vi obligado prácticamente a utilizar este módulo de sanación pero hacen o no hacen daño pues si considero que hacen un buen daño claro todo depende porque es estoy utilizando cuatro armas medianas entonces pues en total te están haciendo 64 mil de daño en cada pepinazo que le metes entonces pues hace un daño un daño decente cada ocho segundos le metes a 64 mil entonces pero haces bastante bastante daño en un minuto pues mis impresiones si tu equipo no es competitivo si tu equipo no es bueno de verdad que las armas no son efectivas porque porque te ves obligado a eso del minuto 7 ya está ya están los enemigos encima de ti entonces prácticamente te ves obligado a tener que desechar este robot camper en mapas cortos casi nunca lo sacaba lo que es luna lo que es de city lo que es shensen power plant en esos mapas casi nunca lo sacaba al menos que fuese combate a muerte si no no y como les digo en combate a muerte mapa corto reina es el escorpión entonces pues vale la pena subir cuatro armas medianas para decir que el arma funciona tendría que probarlo en un ares lo único es que no tengo una vez aquí tengo un tir entonces pienso probarla con un tip para colocarle dos medianas y dos livianas pero para subir el nivel cuatro armas solamente que para cambiar para que funcione más que todo en dominio y en combate a muerte en dominio tienen que ser mapas largos entonces pues a pesar de que hacen un buen daño no te diría ve por ellas como la primera opción porque pienso que no son tan efectivas por sí solas o sea depende de un buen mapa de que mapa sorpreste de que sea el modo de juego ideal de que el modo de juego ejemplo sea el ideal como combate a muerte pero que aparte de todo sea un mapa de larga distancia porque si es uno pequeño te a jugo a jugo te pesca un escorpión o sea eso es casi que ley o grita que hay escorpión en ese modo de juego entonces pues nada esas son mis imposiciones si hace un buen daño en esta en esta batalla hice un buen daño en casi todas las batallas donde a mapas largos y a combate a muerte hice un buen daño por allí cerca de los dos millones millones 900 y entonces pues considero que para hacer una combinación camper hace un muy buen daño porque un arma de larga distancia pues dos millones es bastante bastante años y aparte que también le tenía el drone que tenía un arma incorporada aquí dice dos millones 600 que es bastante si en el modo dominio se las puedo mostrar el mismo drone que utilicé en el pasado y con los mismos microchips y pues nada súper funcional siempre y cuando tu equipo sea del equipo competitivo malo es que me pasó muchísimo muchísimo que me salían equipos no competitivos que no iban por balizas que ejemplo aquí yo soy el camper pero creo que soy el único camper en esta batalla entonces me salían batallas donde aparecían tres campers entonces prácticamente ya tener tres campers que no vayan por balizas es letal si es fatal 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 entonces como les digo todo depende mucho de la dinámica de la batalla por lo cual yo no personal no me diría como opción para sacarlas de inmediato de inmediato yo esperaría más que todo un posible buceo que le haga a pixonic quizás un poco más de daño quizás algo porque si son buenas pero bueno no sé o sea no como no es mi estilo de juego no les diría vayan por ellas si ustedes son campers o les gusta eso de campear les divierte o sea yo me divertí mucho cuando le metía pepinazos a la gente y los mataba o cuando vea un leech y le traspasaba la habilidad así o sea es súper divertido en ese aspecto pero de forma competitiva si yo porque en lo personal no le he puesto mucho atención si pierdo o gano si hay gente que hay gente que se ama la vida con eso pero en la forma competitiva está un poco difícil porque es difícil porque la meta actual es el blitz el blitz tiene tiene la habilidad el blitz piensa que a este blitz se mueve demasiado rápido fallas el disparo el blitz tiene sistemas de de defensa si tiene un sistema y que le apuntó de defensa cuando activa la habilidad entonces prácticamente no le haces casi daño no le hace mucho años y fíjense acá ya estaban los enemigos encima entonces me tocó que salir del campeón gracias a dios que esta arma traspasa la habilidad del leech entonces prácticamente me pude llevar ese leech solito y pues tuve apoyo tuve apoyo del equipo y tu equipo no te apoya hay equipos que te venden si te dejan allí como estás campeando te dejan solo entonces pues nada el hog el hog con la habilidad activa y tú le disparas con estas armas el daño se te devuelve entonces no es competitivo contra el hog tampoco al escorpión si el escorpión está con la habilidad activa pasa lo mismo no le haces casi que ni cosquillas ahora si puedes agarrar al hog al escorpión y al blitz sin habilidades pues obviamente que le van a hacer bastante daño y normal le bajan los 60 mil de años pero como la gente los utiliza cuando tienen habilidades etcétera entonces pues se vuelve un poco difícil ir en contra de la meta acerca de los titanes y en el vídeo pasado vieron que en los últimos minutos me le coloque detrás de un titán que estaba maximizado haciéndole daño entonces pues si es un poco efectivo en contra de los titanes más que todo cuando el piloto es un cagón o sea cagón en qué sentido le haces medio daño con estas armas y se echa para atrás cuando son esa clase de pilotos pues sí obviamente que vas a meterle presión psicológica al piloto y el piloto va a retroceder las líneas ya sea con el titán ya sea con el robot si ya sea algo así por el estilo pero cuando los pilotos son sumamente agresivos competitivos que van hacia adelante que son de los que reciben un poco de daño pero a pesar de que reciben te quieren destruir entonces cuando tienen esa mentalidad pues te toca a jugo a jugo desechar a esta combinación porque no haces mucho daño o sea así puedes hacer daño 64k cada 8 segundos pero no es no es tan efectivo como el daño que te puede hacer un blitz que te puede hacer un juego que te puede hacer un escorte que te destruye todo el robot en cuestiones segundos y en esos 8 segundos estoy de todo entonces aquí tenía un blitz que aplicó la habilidad que tiene la habilidad y le voy a meter un pepinazo ahí tiene la habilidad todavía activa y puff fíjense que no le hago casi que ni cosquillas que bajé el mínimo de vida allí entonces pues no lo veo tan efectivo en contra de la mitad ahora contra el bulwark efectivo contra él el lich pues súper efectivo en contra del lich lamentándolo mucho en contra los robots de vieja escuela pues súper efectivo si contra un leo contra un griffins contra un hover contra lo que sea es súper efectivo estas armas porque no tienen ningún tipo de habilidad especial ni resistencia ni puntos de defensa ni nada por el estilo después por allí si son efectivas para cambiar la mandando mucho pues si te encuentras un equipo totalmente competitivo loco que tiene full blitz que tiene full act que tiene full si no lo veo tan competitivo esta batalla me dio obligado a sacar mata titanes porque todo el mundo tenía un muy buen nivel de robots de equipaciones todo el mundo estaba como que el matchmaking ya como que se acomodó aunque tengo batallas que no me funciona mi equipo y luego me veo y me tocó una batalla gente liga experto pero vi el perfil y tenían cosas en el caos entonces yo no sé si es que la gente con esto del cambio que hubo del sistema de ligas lo que está aprovechando es para bajar más de liga no sé si no pero no sé si a ustedes le ha pasado lo mismo a mí lo particular me pasó me encontré un equipo entonces yo dije estoy luchando con gente de nivel experto y de liga experto pero le echo un ojo a su a su nivel si a su perfil y tenían full cosas de mercado tenía titan con un nivel 80 90 yo dije verdad es imposible que alguien con ese nivel esté en liga experto entonces o están aprovechando para bajar de liga o algo pasó con ese sistema de ligas que bajó gente mucho de nivel y la gente pues está aprovechando pues acá estuvo competitiva la situación me pareció que estaba de parte y parte igual pues yo tengo este hangar full en mi caos pero no tengo módulos pasivos ni nada por el estilo y si le tengo full los pilotos entonces pues me pareció que la batalla estuvo bastante bastante pareja he tenido batallas súper súper complicadas y más que todo se complican muchísimo muchísimo cuando es ofensiva de balizas porque si tu equipo no es muy competitivo o muy de ataque pues prácticamente te violan sí y si son mapas pequeños tipo la luna las batallas duran dos minutos pero bueno gente les quería hablar de esa arma mi impresión si se las recomiendo si son un camper si son buenas estas armas que se llaman webber son interesantes hacen un buen daño depende mucho a mi parecer a mi parecer depende mucho de del mapa del modo de juego entonces cuando las batallas estén otra vez que tú puedas seleccionar combate a muerte ejemplo super bien lo malo bueno combate a muerte está full de escorpión entonces si te sale un mapa pequeño lo dudo mucho que te funciona porque a mí me mató más de una vez un escorpión entonces pues no lo veo muy competitivo por allí en dominio lo mismo tienen que ser mapas largos para que sea competitivo entonces como yo considero que actualmente en el juego tú utilizas máximo tres robots y luego sacas el titán entonces podrías darte el lujo de tener ese robot camper allí listo para utilizarlo en ciertos mapas si te podrías dar ese lujo y si tienes recursos y tienen los componentes etc etc pues si te podrías dar ese lujo ahora si es novato y está buscando por hacer un robot nuevo pues yo te daría el consejo de que no saques ningún robot camper al menos que ya tengas una buena ofensiva y defensiva así y ya tengas al menos un tanque si ya tengas alguien que vaya por balizas y ya tengas como defender balizas etc etc así entonces primero yo me sentaría en esas opciones y luego me iría por la opción del 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 amigo camper acá tenía al arturo le coloque el antes sigilo si como están viendo acá pero de verdad que el módulo que más me ha gustado es este de sanación se lo voy a mostrar en un vídeo para que ustedes vean lo útil que es con el amigo arturo me sorprendí de verdad que me gustó mucho bueno gente nos vemos en un próximo episodio espero que les haya gustado bye bye